Amigos de 5 para 6, nos encontramos en el CRIP Teletón, aquí en Aguascalientes. Fíjense nada más que hoy es el evento del último día para que se den las aportaciones económicas para que puedan apoyar ustedes a los chicos con discapacidad. Nosotros vamos a estar aquí en el recorrido. La gente se dio cita muy temprano, estuvieron aquí muy al pendiente de todas las, de las múltiples actividades que se llevaron a cabo aquí en el CRIP. Nosotros vamos a continuar, no se pierdan, esto es 5 para 6. Hola, buenos días, ¿cuál es su nombre? José Luis Marmolejo. Ay, ya me pierdes, ¿cuál es su nombre? Ana Carolina. Oye, ¿qué estamos haciendo aquí este día tan temprano? Hoy venimos a apoyar al Teletón, venimos a apoyar a todos nuestros niños de México que lo necesitan y bueno, los invito a todos a que vengan a apoyar también aquí a nuestra gran institución que tenemos en México. Chicos, nosotros continuamos y me acabo de encontrar con una banda. ¿Ellos son? Reacta. Reacta. Y nos vienen a apoyar obviamente aquí al Teletón, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera vienen a apoyar? Pues, bueno, más tarde como a las 7 vamos a tocar en el evento y estamos invitando a la gente a que venga a participar y apoyar a los Teletón. Claro que sí. Oigan, ¿y ya hicieron su aportación? No, todavía no, pero para allá vamos. Ay, aproximadamente ¿con cuánto se va a mochar reacta? Pues, la primera aportación va a ser aportación musical, ¿no? Ya lo demás ya, sí. Ya lo demás lo que venga. ¡Ay, hola! Amigos de 5 para 6, síguense nada más. Nos encontramos. ¿Quién es el grupo? ¡Risa Terapia! ¡Más gente! ¡Qué bonito! Oigan, estos chicos la verdad hacen una labor muy interesante. Ellos son los encargados de hacer reír a todos estos chiquitines hermosos para que ellos tengan una rehabilitación mejor, ¿verdad? Claro que sí, somos Risa Terapia Aguascalientes y somos un grupo de voluntarios que vamos a los hospitales, a los asilos y ahora estamos aquí en el CRIP de Aguascalientes. En la sucursal de depósito para Devanamex, aquí en el CRIP de Aguascalientes, es donde viene toda la gente a hacer su depósito, su donación. Vamos a ver de cuánto están haciendo la donación. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Leticia Betis. Leticia. Oiga, viene a hacer su donación. Sí. Ya le están entregando su voucher. En eso estamos. En eso estamos. ¿De cuánto fue la donación? Platíquenme. ¿De cuánto? De 500. 500 pesotes, 500 pesotes y ya se fueron hasta el Teletón. ¿Ya le dieron su reloj? No, todavía no. Déjenme, le platico que usted al hacer una donación de 500 pesos, le van a otorgar un reloj en esta parte de acá para que vaya por su reloj. Gracias. Ándele, pues haga la invitación a todos los que no vinieron y que el próximo año tienen que venir para hacer su donación. Que vengan a apoyar al Teletón. Que debe que sí. Vámonos, continuamos. No vimos nada pasará, ahora lo siento amar y verás. ¿Y alguna atenta invitación que guste hacer? Sí, vengamos y apoyemos todos. Todo el Teletón lo necesita. Claro que sí, nosotros continuamos desde cinco para las seis. No te pierdas, cinco para las seis, lunes, miércoles y viernes, seis de la tarde. Esto es Ultratelevisión, Ultratelevisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.